Hoy me meto en un jardín lleno de flores, de todos los colores. No os creáis nada, por favor, ni una sola palabra. O sea, no tengo la verdad, no soy ningún ejemplo de nada. Lo único que tengo es mi pequeña experiencia personal. Puede ser que diga cosas que os hagan poner en la defensiva en algún momento, que os hagan reaccionar. No os creáis nada, no os creáis nada. Ojalá verifiquéis a través de vuestra propia experiencia la información que voy a compartir, por si puede ser, de vuestra utilidad y vuestro provecho en este gran viaje de aprendizaje que es la relación de pareja. Porque voy a centrar el tema especialmente en la pareja. Entonces, antes de empezar, ¿hay alguna persona celosa en la sala? Uno, dos, tres, cuatro, uno hace así. Un aplauso para ellos, por favor. Contado cinco, cinco de 150. Mentirosos. Aquí está el sexto, ¿vale? No estáis solos. Pensaba que me quedaría solo, ¿eh? Os lo agradezco. Y no es que yo soy celoso. O sea, ojo cuando lo utilizamos todos, yo el primero, cuando dices yo soy, lo que dices a continuación puede determinar y marcarte mucho tu experiencia de vida, ¿no? Como iremos viendo, los celos es una emoción, da información y simplemente hemos de reconocerla y aprender a gestionarla, ¿no? Esa es un poco la invitación de hoy, ¿no? Pero bueno, sí, conozco bien los celos. Hola, buenas. Conozco bien los celos. Es decir, es que yo me veo a mí mismo como un antigurú. Un antigurú. Es decir, yo tengo todas las mierdecillas de la condición humana que están en mí, tú. Y por eso, hostia, tengo tanto que trabajar interiormente que cuando de repente voy aprendiendo algo o comprendiendo algo, enseguida lo que hago es coger un micrófono, venir aquí y compartirlo, ¿eh? Eso es lo que hago con mi vida. Entonces, claro, me veis aquí en un momento donde, oye, pues sí, cojo el micrófono y, ostras, me apasiono, me pongo cachondo, ¿verdad? Es que realmente es que no hay nadie, desaparezco. Hablo de mí, pero yo no estoy ahí. Pero al final, yo soy un ser humano que tengo mi vida cotidiana, tengo mis mierdecillas, tengo mis miedos, tengo mis celos, ¿no? Y simplemente lo que intento hacer es no engañarme demasiado y examinarme con lupa, cuestionarme, investigar y tratar de, ostras, con comprensión y con mucho amor, ostras, ver de qué manera puedo aceptar y, por ende, transformar emociones, pensamientos, creencias que igual me limitaban y que poco a poco dejan de limitarme, ¿no? Y, además, también os digo que aprovecho también estas conferencias para hacer mis pequeñas catarsis personales y, como he dicho muchas veces, es mi propia terapia, ¿no? Es curioso, cada uno tiene que encontrar la suya. Para mí hablar en público de mis propias mierdas es mi terapia. Tú encuentras la tuya, ¿me explico o no? Cada uno tiene que encontrar la suya. Bueno, dedico esta charla a los cinco celosos que hay hoy aquí. Alguno más que habrá por Facebook y otros por YouTube, de verdad. Os la dedico a los celosos y celosas de este mundo. Y, sobre todo, se la dedico a todas las personas que están asumiendo su mierda personal para dejar de proyectarla en los demás. En sus hijos, en sus parejas, en sus padres, en sus jefes, en el resto de personas con las que conviven en el día a día, ¿no? Esta charla está dedicada a ellos, ¿no? Y también, un poco, por alusión, se la dedico a todas mis exnovias, que no son muchas, son dos, ellas saben quiénes son, a las cuales aprovecho para pedir disculpas desde aquí. Vosotras sabéis también por qué. Gracias por perdonarme. Y, evidentemente, a la mujer de mi vida, Irene, con la que llevo 12 años, y a la cual también aprovecho para pedirle disculpas, ¿eh? Que queda todo esto grabado y así, oye, pues me marco un puntito, ¿no? Irene, eres lo mejor de mi vida, te la dedico a ti. Un aplauso para mi mujer, por favor. Para mi mujer, ¿vale? O sea, esto lo vamos a examinar. Mi, entre comillas, ¿eh? Que lo decimos muy a la ligera y esto creo unos problemones en la pareja tremendos, ¿no? Bueno, vamos a empezar la charla. Vamos a empezar hablando de la monogamia, si os parece bien. Primer jardín en el que nos metemos, ¿no? La monogamia, esta exclusividad sexual, ¿no? La monogamia no me voy a meter en el jardín del jardín, si es natural, si es cultural, no es el tema de la charla, no es buena ni mala, no. Simplemente la monogamia es lo que es, ¿no? Y en el siglo XXI, en el ámbito de la pareja, que ya estamos llegando al pleno, diez de cada casi diez parejas lo están dejando, divorciándose, separándose, y será un momento maravilloso, cuando todo el mundo con el que te cruces, todos estemos separados, ¿me explico? No. Y no nos queda más remedio que decir, igual hemos de cuestionarnos el molde de pareja que nos han vendido, ¿eh? Hollywood y Walt Disney, igual es el momento de replantearnos algo que nos confronta con algo tremendamente doloroso, ¿no? Que son los celos, precisamente, ¿no? La monogamia se da por sentada en esta sociedad. O sea, no es un acuerdo, es una imposición. Y digo, en la gran mayoría de las personas. O sea, tú empiezas a tener una novieta o un noviete, y empezáis la relación, y igual no se habla de ello. Cada vez más se habla de ello, ¿eh? Pero, en general, no se habla de ello, ya te estableces en pareja, y la monogamia es la convención social. Se da por establecida. Y pobre de ti, que lleves ya seis años, o seis meses, o seis días, y te sientes, oye, ¿qué? La monogamia te mola, tío, ¿no? ¿Te va? Yo es que no sé, ¿eh? O sea, pobre de ti, ¿eh? Que abras esa puerta, porque no sabemos cómo va a reaccionar el otro, ¿eh? Pero para mí ese es el gran error, el primer gran error, darlo por algo establecido, por algo impuesto. No como algo reflexionado, como algo madurado, como algo que, ostras, sí, sí, no, yo realmente, por lo que sea, me siento cómodo con la monogamia, y, ah, pues yo también, ah, pues genial, hemos establecido un acuerdo de forma libre, de forma voluntaria, hemos reflexionado, nos lo hemos permitido, y seguramente al hablar de ello, oye, si en algún momento sientes que no sigue siendo para ti, pues oye, hablemoslo, pongámoslo sobre la mesa, ah, vale, vale, genial, pues si eso sucede, pues hablemoslo, ¿no? No, no, monogamia impuesta de forma inconsciente y empezamos la relación, ¿no? Entonces, claro, este punto de partido nos lleva a condenar y a reprimir el natural deseo que sentimos todos por otras personas, a pesar de que estamos locos por nuestra pareja, que la amamos con tono de nuestro corazón, que es la mujer o el hombre de nuestras vidas, pero no sé, llega la primavera, amigos, o el veranito, ¿eh? Joder, a ver, mira, uno, dos, tres, treinta, ya, treinta, siento un deseo por treinta de vosotros, no diré quién. Es blasfemia esto, ¿no? Se te gira la cabeza por la calle y esto nos pasa a hombres y mujeres, no tiene que ver con el género. O sea, desear a otro ser humano, aun cuando deseas mucho a tu actual pareja, es un síntoma de que estás vivo, estás vivo y estamos reprimiendo esa vida y la estamos condenando. ¿Y qué pasa con el deseo reprimido? Que se vuelve todavía más fuerte. ¿Y qué pasa? Que en esta sociedad descriptivamente cínica, hipócrita en la que vivimos, todos estamos siendo cómplices de la infidelidad. Si tú impones la monogamia y reprimes el deseo y no hablamos de ello y miramos para otro lado, el deseo, el sexo ahí que está dentro de todos nosotros y vemos cómo se manifiesta en los anuncios de los coches. ¿Tú quieres comprar un coche o a la mujer que te enseña el coche o las curvas? ¿O quieres comprar la Coca-Cola? O esa persona... O sea, observar la publicidad. Estamos vendiendo sexo todo el rato, es increíble. Pero tú crees que estás comprando un coche o una Coca-Cola, ¿me explico o no? Porque está muy reprimido, ¿no? Entonces, claro, la infidelidad es uno de los resultados. No me atrevería a decir si son nueve de cada diez parejas o si son más hombres o mujeres, no tengo ni idea, pero yo que soy un mal pensado, pues, oye, igual para los que están viendo esta charla en YouTube con su pareja, me gustaría que hablarais del tema. Ahí os lo dejo, venga. Hay mucha infidelidad en esta sociedad y ojo, que la infidelidad es la consecuencia de violar un pacto, un acuerdo. La infidelidad no tiene que ver con estar con otra persona más allá de tu pareja, porque igual ese pacto pues está establecido de que eso es posible como luego en otro jardín que me meteré hablaremos de ello, ¿no? Hemos de redefinir la palabra fiel, lealtad, ¿no? Depende de los acuerdos que tú estableces con tu pareja y tus acuerdos son tuyos, de nadie más. Esto tiene que ver contigo y conmigo. O sea, la sociedad está muriendo porque está naciendo el individuo y individuos todos somos únicos y diferentes. Yo soy un ser único y diferente y mi pareja también y juntos estamos condenados a construir algo único y diferente a lo establecido. Si no partimos de ese punto de partida pues bueno, seguramente pues acabaremos sucumbiendo como la gran mayoría donde se da pues esa infidelidad o esa rutina o ese hastío o bueno, muchos ya ni siquiera tienen sexo y esto hay que decirlo. Muchísimos matrimonios y especialmente sin justificar con la llegada de los retoños de los hijos dejan de hacer el amor. El otro día uno me decía muy honestamente no, yo cuatro veces al año cuatro veces al año cumpleaños fin de año y San Juan y de verdad que esto pasa más a menudo de lo que queremos pero al igual o últimamente le estoy dando duro yo, yo también, yo también aquí todos somos unos campeones en la cama verdad la realidad me temo que es otra más allá de la monogamia de esta exclusividad sexual hay otros moldes hay otro tipo de vínculos y voy a citar tres simplemente pero es que los son infinitos infinitos el primero son las relaciones abiertas las relaciones abiertas y esto va a ir a más tú naces con eso y se manifiesta si te atreves a ser quien eres pues esa relación ya está dentro de ti y se puede manifestar si te atreves a ser honesto contigo y con tu pareja y ojalá encuentres a alguien que se atreva o sea correspondiente a vivir la relación de pareja como tú anhelas ese es tu viaje encontrar tu lugar en el mundo en el ámbito de la relación de pareja pero evidentemente esto va a ir poniéndose de moda estas nuevas tendencias de forma reactiva debido al fracaso generalizado que está generando en muchos hogares en muchas parejas la monogamia relaciones abiertas quiere decir que tienes libertad para acostarte con otra persona y aún así eres fiel a tu pareja eres fiel hemos establecido estamos tú y yo juntos en el ámbito del poliamor se le llama la relación principal pero oye hemos consensuado de que oye como no queremos oprimir esa libertad y porque somos personas tal vez más maduras emocionalmente no encarceladas por el ego pues oye hay lugar para que cada uno pueda acostarse libremente con responsabilidad habiendo firmado un decálogo previamente establecido y a partir de ahí ya pues la conversación que tengas que tener con tu pareja oye pero familiares valen o sea me entiendes o sea aquí ya cada uno con sus movidas ¿no? esto ya depende del nivel de consciencia de apertura mental de lo que sea y tú dices no, no igual no es para mí vale pero examina si detrás de eso no es para mí están los celos hablando a través de ti porque entonces no eres libre para tomar esa decisión esa decisión una vez te viene impuesta por tu propia limitación por tus propios complejos como luego examinaremos cada vez hay más relaciones abiertas en esta sociedad pero no se habla de ello porque la sociedad lo condena lo rechaza lo reprime porque es lo que estamos haciendo con emociones que no queremos sentir y la principal son los celos están los swingers tú estos me caen de puta madre los swingers tú es un estilo de vida estos van de fiesta en fiesta ¿eh? intercambiando parejas hay hasta pueblos de swingers tú llegas al pueblo y ya oye con tu pareja ¡eh! nos vemos luego hablamos tú y ahí a ver qué pasa estamos hablando de un entorno muy liberal algo que igual en España pues todavía tardará en llegar pero existe esto por favor buscálo en Google es una realidad del hoy lo que pasa que va a ser una realidad mucho más mayoritaria en la medida que vayamos confrontando esa ignorancia establecida en forma de monogamia impuesta la monogamia es maravillosa si es una elección personal y hay muchísimos y millones de personas que lo van a elegir lo van a elegir y lo van a honrar pero de forma madura y responsable no de forma infantil impuesta tenemos relaciones abiertas tenemos swingers y tenemos poliamor también poliamor el poliamor tener más de una relación amorosa y sexual de forma consensuada ahí está Vicky Cristina y el otro no me acuerdo cómo se llamaba la película Woody Allen decir oye de repente ya no somos dos somos tres o cuatro y nos acostamos pero tenemos unos vínculos emocionales y hay convivencia e incluso nos planteamos la paternidad y dura lo que dura pero igual que en el ámbito de la monogamia una monogamia impuesta tiene sus ventajas sus perjuicios sus inconvenientes sus retos sus desafíos lo mismo que estos otros tres entornos que os acabo de explicar pero estos tres entornos lo que hacen es cuestionar el statu quo de la pareja cuestionar lo establecido y qué hacemos los seres humanos esto lo vengo diciendo desde hace diez años frente a lo nuevo nos ponemos a la defensiva lo ridiculizamos nos oponemos violentamente y finalmente puede ser que fruto de un proceso lo acabemos aceptando respetando no es para mí pero lo comprendo lo acepto lo respeto ah mira es para mí venga va pues empiezo a manifestarlo empiezo a relacionarme con honestidad con otros seres humanos y así es como van cambiando las cosas en la sociedad y en el ámbito de la pareja donde tanto conflicto tanto sufrimiento y tan poco amor y libertad existe hoy en día y os cuento todo esto porque soy muy consciente de lo que estoy diciendo y los tomates que me van a caer y el gazpacho que voy a volver a hacer como siempre porque una vez estaba hablando de este tema con una amiga muy querida muy cercana y le decía esto un poco le comentaba esto que os acabo de decir y me dice prefiero que mi novio me meta a los cuernos a que me plantee una relación abierta meteros ahí o sea estaba indignada estaba en plan pero qué pero qué perverso que eres Borja cómo te atreves a plantear esto ¿no? estábamos hablando intelectualmente de amigo a amigo no entre ellos dos entre nosotros dos prefiero que me metan los cuernos bueno pues no te preocupes chata que la vida te va a dar lo que quieres pero luego no te quejes si no te atreves a tener este tipo de conversaciones con tu pareja y miro a cámara para los amigos de YouTube que están ahora mismo cagándose el uno con el otro porque no quieren parar el vídeo para decir coño la conversación que nos espera de nada honestidad amigos honestidad realmente amas a tu pareja sé honesto con ella sé consecuente ¿no? aunque eso pueda remover todos los cimientos porque igual no estáis hechos el uno para el otro igual no tenéis que estar juntos igual esta imposición acabará marchitándose ya estaba escrito desde el primer día mi recomendación tener esta conversación antes de que lleguen esos dos maestros espirituales personalizados que son los hijos que van a acabar de dinamitar lo que estamos hablando ¿no? pero lo curioso es que la monogamia es un intento desesperado de no sentir celos sin embargo la monogamia no es remedio para los celos seguimos habiendo personas que experimentamos celos en la monogamia sobre todo en la impuesta porque igual en la consensuada de verdad honesta hablada reflexionada mirándonos a los ojos pues igual ahí aunque la vida es incierta uno puede llegar a relajarse ¿por qué? porque en el momento en que uno de los dos sienta el deseo porque no puede sentir deseo otra cosa es lo que tú hagas con el deseo sentir deseo es natural lo que tú hagas ya depende de ti tus decisiones tus valores pero por lo menos en una relación honesta consciente madura cuando alguno sienta deseo y quiere hacer algo con eso pues seguramente la toc toc podemos hablar cariño ¿te acuerdas aquello de la monogamia? parece ser que ya no ¿qué hacemos con esto? por eso se dice que la pareja es el gran maestro es el gran espejo es el gran gurú porque con la pareja vamos a confrontar todos nuestros miedos más profundos porque es la relación de mayor intimidad y ahí como vimos en la charla del niño interior pues bueno estamos condenados a conectar con esa parte vulnerable y a examinarlo a poner luz en nuestras sombras ¿no? los celos son una maravillosa oportunidad para crecer y evolucionar como parejas ¿no? bueno ¿qué son los celos? ¿no? etimológicamente se dice que es un ardor un ardor que quema que sentimos por miedo a que algo o alguien nos sea arrebatado es un ardor por eso hablo de un infierno porque hay llamas en tu interior y eso quema arde es una de las emociones seguramente más incómodas que no queremos ni sentir ¿no? pero ahí está ahí está para darnos luz de alguna oscuridad ¿no? yo me acuerdo una vez conté alguna vez pero os voy a extender la anécdota estaba con una de estas exnovias y yo claro te estoy hablando pues tenía 19, 20, 21 muchísimo más inseguro que ahora muchísimo más acomplejado que ahora y me acuerdo que estábamos un día en una discoteca y nada yo me voy a pedir un cubatilla bebía por aquel entonces a flipar ¿eh? ¿cómo era? piña piña con martini piña o sea era como el alcoholillo o sea era como enseguida me tajaba y bueno me pillé el martini piña este no sé qué y ahí va un poco piripi con el alcohol o sea todo se vuelve como más transparente y de repente veo a mi novia a mi posesión hablando con un chico y ella estaba así yo lo veía hacia la distancia y me quedé igual esto no pasó pero esto es lo que yo vi ¿sabes lo que te quiero decir? igual estaban así pero era y yo vi estas cosas ¿no? y era como o sea ya estaba como no sé es como no sé hay que sentirse la quiero es mía pero la quiero matar hijo de puta vas a morir o sea pero yo no pego no es lo mío yo hablo ¿sabes? o sea confundido entonces me acuerdo que o sea querer ahí querer ahí y orinar alrededor de ella y dirés mea apártate de mi posesión no lo hice ¿eh? porque acababa de ir al baño y estaba tan colapsado que no era capaz de beberme mi copa finalmente espero al final del chico se va después de que mi novia le diera el teléfono con un corazón llámame que igual siempre te hizo así los celos te ciegan y te conviertes en un guionista y director de cine increíble o sea si hago un celoso es un talento que tenéis explotarlo por favor y fui ahí ¿qué? ¿qué tal? estás pasando muy bien ¿eh? ¿qué? y ella ¿por qué lo hice? ¿cómo? porque lo he dicho pero si te he visto pero si lo he visto todo no había móvil entonces pues lo hubiera grabado y se hubieran enviado por whatsapp y yo ¿qué? ¿hablamos? ¿eh? y al final ¿qué? ¿quién era ese chico? ¿eh? ¿quién era ese chico? ah Javi nada un compañero de la universidad y que te gusta ¿verdad? te gusta ¿eh? o sea dime la verdad dímelo ya dímelo ya me vas a dejar dímelo ya o sea estar por dentro y al final no sé cómo me dice ah no pues es un chico gay muy simpático me dejan los apuntes en mates y oye nos llevamos muy bien o sea vaya paranoia el tío igual estaba oye que nada los apuntes igual te los dejo todo el día ah vale sí claro déjanos todo el día ahora no es momento de hablar de apuntes estoy en la discoteca ¿sabes? da igual lo que estaba pasando el celoso no quiere saber lo que está pasando quiere pensar que lo que estoy pensando esa es la verdad y voy a reafirmarlo ¿no? y ya estoy enganchado porque miro hacia afuera al igual miro hacia adentro para examinar lo que me está pasando a mí porque tiene que ver conmigo no no me proyecto y me quedo anclado en la historia en la película mental del otro ¿no? Shakespeare llamó a los celos el monstruo de los ojos verdes no sé igual nos conectaba con ese Hulk interior que todos tenemos dentro ¿no? como he dicho los celos para mí son pura paranoia son miedos son suposiciones totalmente infundadas nos adentran en un estado irracional enfermizo autodestructivo y nos genera toneladas de angustia de ansiedad pero insisto por algo que igual no es real que es ficción que tiene que ver con el guión con la película que te estás contando y hay algo que te engancha hay algo que te engancha de repente bueno vale nos vemos luego y me fui un rato y iba volviendo a ver si la veía con otro a ver si la veía con otro parecía reincidente que no me llamen a mí celoso es que es ella la que me está haciendo sentir de esta manera el monstruo de los ojos verdes es muy gordo los dos celos si alguien no la ha sentido nunca se lo recomiendo porque es una emoción macho que de verdad un alumno un día en un curso nunca olvidaré la gente claro en los cursos se te abre es un espacio también muy bonito y me contó una anécdota que os la quiero compartir dice que una vez él no era celoso no era celoso como la mayoría de vosotros no era celoso no sabe ni lo que era y un buen día sube la escalera y llega a casa y se encuentra el cartero con su bolsa sus correos las cartitas pero hostia un tío arremangado musculado engominado fuertote guapetón el cartero y estaba el tío apoyado en la puerta de mi casa que decía el tío y entonces el tío perdona perdona pasa y se encuentra su mujer en Albornoz justo el cartero pillamó y estaba en la ducha y como cualquiera de nosotros pues te pones el Albornoz o la toalla y sales a abrir y mira un poco incómodo a veces pero oye y estaba pues ahí igual llevaban diez segundos oye mira que te he traído la carta tal me tienes que firmar aquí mira desde Hacienda lo siento pero bueno mucho ánimo que tengas suerte no sé qué igual estaban pero el tío ya y ahí supo lo que eran los celos el cartero se va ¿qué ha pasado aquí? ¿qué haces en Albornoz? ¿y este cartero? ay si no muy simpático muy simpático esto por dentro ya muy simpático o sea ya la tía esta ya esta cachonda perdida o sea pero y esas mangas que llevaba ya ya muy curioso el tío estaba estaba fibrao me ha sorprendido cuando abierto la puerta en Albornoz y abierto el testigo fibra y el tío estaba con broco que me estás vacilando o sea ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? quería olerla ¿qué ha pasado aquí? a ver si hay rastros de algo o sea te vuelves una persona completamente enferma o sea en fin y de repente pasaron las semanas y el tío se quedó ahí en plan hostia yo me voy a trabajar de 8 a 8 y llegan las facturas del agua del gas del teléfono últimamente mi mujer mi mujer está comprando muchas cosas por Amazon no te rías entonces el tío empezó a meterse en su cuenta de correo a mirar los envíos o sea y era ¿y por qué siempre llegan los envíos de Amazon cuando estoy trabajando? coño porque es el horario laboral cabrón ¿sabes? ya igual él ya estaba en la conspiración que me están haciendo estos dos totalmente emparanoyado entonces llegaba y cada vez que había una carta se ponía nervioso ¿quién ha traído esta carta? ¿quién ha traído esta carta? ¿qué? el cartero guarrón ¿eh? la tía imagínate como ella se empezó a sentir ¿no? en relación con los mensajes que le estaba dando este tío ¿no? pero cuando estás en los celos no eres consciente de que tiene que ver contigo de que te estás proyectando todo el rato y que además pierdes de vista que tu pareja está contigo por cómo se siente cuando está cerca de ti y los celos no hacen sentir bien a nadie al celoso evidentemente pero al objeto de los celos como el estímulo que tú le lanzas que sea neutro amigos en el mundo en el que vivimos egoico el otro lo toma y ostras tío cuánta desconfianza cuánta inseguridad en qué lugar me deja eso a mí ¿qué te crees que me voy a hacer al cartero ahora o qué? y al butanero también que hace mucho frío cariño bueno en fin tuvo ahí su paranoia hasta que finalmente claro se dio cuenta de que el problema lo tenía él no lo tenía su pareja ¿no? y el cartero sigo yendo y las cartas seguirán llegando es decir no hay nada que puedas hacer más que aceptar mirarte como iremos hablando ¿no? bueno ¿qué esconden los celos? vamos a hablar un poco del perfil emocional del celoso de lo que hay detrás o sea los celos se manifiestan hay que ser muy muy valiente para reconocerlo muy honesto pero qué hay detrás ¿no? estaba investigando y hostia es curioso pero realmente hay muchas frases así en internet y hay una que dice si no hay celos no hay amor ya coño vale es que estamos en una sociedad profundamente enferma amigos profundamente enferma y si tú no ves la enfermedad es que puede ser que el enfermo seas tú también y lo digo meramente descriptiva sin juicio las canciones pop la música todos los mensajes que nos decimos ¿no? o sea evidentemente un puntito de celos bien gestionados pues igual evidentemente pone manifiesto que te importa la persona con la que estás y bueno ya está anecdóticamente ¿no? pero estamos hablando de ya cuando se convierte en algo patológico en algo que te nula entendimiento y lo sé todo esto por experiencia personal como siempre el amor no es celoso el celoso eres tú el amor ahuyenta los celos los celos no pueden convivir cuando hay verdadero amor entonces fijaros pues igual lo que pone manifiesto es que nos hemos amado muy poquito porque nadie nos ha enseñado educación emocional y por tanto que podemos dar las migajas que ni siquiera nosotros nos queremos comer y ahí tenemos relaciones pues más limitadas boicoteadas por esta emoción que son los celos ¿no? como he dicho antes el celoso no sufre por lo que ve jamás sufre por lo que ve sufre por lo que imagina acerca de lo que ve o sea los celos son una emoción que surge como resultado de creerte la ficción de tu mente la ficción de tus pensamientos la historia que te estás contando y que madre mía ya no es una película es una serie ya con temporadas el cartero 2 el regreso de la carta maldita y el otro día fue el tío y se encontró dos carteros ¿qué hay detrás de los celos? bueno vamos a examinarlo un poquito lo primero que hay es posesividad posesividad y afán de control o sea tú inconscientemente tú eres mío tú me perteneces y depende cariño me voy esta noche con las amigas un momento a mí no me ha pedido permiso mi posesión un momento vamos a ver esto los monstruos los ojos verdes un momento ¿dónde vas? ¿con quién vas? ¿y qué vas a hacer? y si te encuentras con un cartero ¿qué? ¿abrirás la carta? o sea ya es que pero pavo le está haciendo un interrogatorio y de repente cuando está en la ducha esto nadie lo hace yo a veces sí coges el móvil a ver con quién va ah vale sí esta vez ha dicho la verdad esta vez llevo 11 años y siempre dice la verdad la cabrona pero algún día algún día le pillaré y entonces estos 11 años de celos me darán la razón posesividad increíble cariño cariño te dice un poco así con poca ropa en veranito rollo Ibiza formentera cariño cariño nos hacemos un tatu un tatu y de repente el monstruo asoma sí uno que ponga en el culete propiedad privada de Borja Vila Seca posesividad es tremendo es decir la próxima vez que vayan asomando los celos si estás en ese tipo de relación donde no hay comunicación no hay negación no hay autoengaño por lo menos sé tú consciente de que te crees que estás mirando a una prolongación de ti es puro ego no hay amor ahí es ego estás pensando en ti no estás pensando en el otro estás pensando en lo que tú necesitas en lo que tú quieres en lo que tú esperas es el colmo del yo del ego no pasa nada no hemos de demonizarlo siempre tenemos que comprenderlo como siempre hay apego y dependencia o sea la creencia de que el otro es mi felicidad o sea yo antes no era feliz y de repente ostras vi a una persona un chico una chica y me enamoré y entonces sufría porque no la tenía y sufría y escuchando maná en el muelle de San Blas solo porque también es solo y sola en el muelle de San Blas y de 20 hostia no sabes como coño lo haces y te hace caso esa persona y te da la oportunidad no era tuya elige voluntariamente compartir un rato contigo y de 20 el ego ya hostia ahora sí que soy feliz ahora mi felicidad es mía la felicidad que es esta persona es mía y entonces ahora sufro porque tengo miedo de perderla sufría antes cuando no la tenía y sufro ahora cuando la tengo y vivo y moriré sufriendo porque esa es la realidad del ego posesividad afán de control el control es totalmente ilusorio como iremos viendo tú intenta controlar no controlamos nada como mucho podemos llegar como mucho a crear las condiciones internas para controlar nuestros pensamientos como mucho ese es el límite del control que tenemos todo lo que se salga de nosotros es pura ficción el control y cuánto sufrimiento nos genera apego y dependencia como no me quiero como no me valoro como no me respeto como me siento solo y prefiero estar mal acompañado o sea como no sé ser feliz por mí mismo me convierto en un peligro social esperando que los demás me hagan felices y cuando engancho a alguien me apego genero dependencias y creo el amor lo convierto en una cárcel donde yo soy el carcelero y por favor escuchar las canciones pop de los años 90 y de los últimos años porque ahí el ego es su máxima expresión ¿no? los celos que hay detrás inseguridad desconfianza y de repente estás ahí mirando a tu pareja y ves cómo se arregla o lleva dos minutos más arreglándose de lo normal está abriendo una camiseta nueva que se ha comprado un perfume nuevo oye normalmente ostras no se pone así y coño de repente dices coño que no voy a cenar yo con ella que se va por ahí y ya empieza que guapa te estás poniendo al final yo no voy a la cena que guapa te estás poniendo ahí la ironía el sarcasmo también cómplices de los celos y por dentro ya estás pensando seguro que ha quedado para cenar con el cartero ya no pueden verse en casa ya les he pillado la camarita que he puesto en la entrada creo que me la han pillado sabes de qué cámara hablo ¿verdad? hostia con las cámaras estas pequeñas lo te llamé al principal fabricante de minicámaras ocultas joder han disparado las ventas comprar invertir tienen que ir a escondidas estos cabrones ahora si pudiera macho que seguro que existe meterle un chip en el móvil para rastrearla y en cualquier momento hostia poder escuchar lo que está pasando y si no lo escucho bien claro la cabrón se ha dado cuenta y ahora lo he escondido o sea da igual amigo que el problema eres tú que son tus celos y vamos a ver que detrás estamos examinándolo posesividad afán de control apego dependencia inseguridad desconfianza falta de autoestima complejo de inferioridad complejo de inferioridad sentirte que tú eres menos del potencial amante de tu pareja porque están a punto están a punto estos ya no puede ser que después de 11 años no pase nada tiene que pasar pasará ya lo noto lo noto voy hasta el astrólogo a preguntarle a ver si no veo nada ¿cómo se está haciendo el astrólogo? igual amigo que no que el problema está dentro de ti de verdad y el primer paso es reconocerlo hay mucha hay mucha envidia hay mucha competitividad esa comparación absurda porque cada ser humano es único y cada ser humano besa de forma única y se relaciona de forma única y en la cama tiene una performance única es absurdo comparar ¿no? pero lo hacemos todos yo el primero cuando estamos tiranizados por el ego por la ignorancia por la inconsciencia cuando estamos totalmente atados por nuestros traumas y nuestros demonios internos que tienen mucho que ver con igual nuestra propia infancia o sea cosas que hemos ido hablando en otras charlas ¿no? y de repente claro oye típica charla oye ¿qué tal? háblame un poco de tus exnovios ay que nunca hemos hablado va somos maduros ¿no? somos maduros podemos hablar ¿no? va háblame un poco va háblame un poco y ella ahí ya en plan también claro es que el celoso no se da cuenta pero es que le da mucho poder al otro si el otro también sabe jugar y aprovecharlo y ella le dice uff el primero me volvía loca en la cama eh tío te has metido tú en este jardín o sea ¿para qué preguntas? si preguntas porque quieres la verdad ah no no cariño uff tuve no tuve muy poquitos y tú eres el mejor tú eres el mejor nada no sabían hacer nada además súper pequeñito súper pequeñito o sea siempre tú eres el que la tienes más en fin da igual esto lo cortamos Pepe ¿verdad? ¿qué tal tus exnovios? uy el primero me volvía loca loca me tocaba temblaba todo el cuerpo o sea me miraba y ya y el segundo y el segundo ¿sabes? al segunda le volvía loca yo vale vale oye ya está muy bien la charla muy bien la charla bueno pero del 0 al 10 puntúanos a los 3 puntúanos a los 3 y pobre de ti que te cuenten la verdad no queremos saber la verdad porque estamos atados por algo muy infantil muy inconsciente que tiene que ver con todos los miedos con todos los traumas que se manifiestan en forma de este monstruo de ojos verdes que son los celos entonces simplemente la invitación de toda esta charla es identificar cuando surge no engañarte no proyectarlo en el cienso del otro sentarte contigo mismo y veremos qué hacer con ello porque si no hacemos este monstruo cada vez es más grande y más comilón y nunca tiene suficiente y paradójicamente con los celos que los celos supuestamente es un mecanismo que te advierte de amenaza de que igual puedes perder a esa persona que no es tuya y la paradoja es como la profecía autocumplida en vez de conservar a esa persona la acabas perdiendo ¿quién quiere estar con un celoso? con una celosa por cómo me siento por cómo me siento cuando estoy interactuando con él o con ella detrás de todo esto hay muchísimo miedo al rechazo y al abandono y ya detrás 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 el mayor miedo que es el miedo a la pérdida el miedo a la pérdida porque vivimos las parejas desde un marco conceptual equivocado erróneo es que nada nos pertenece nadie es de nadie simplemente nos compartimos libremente entonces claro nos enganchamos a eso lo cual dice mucho de nosotros y ya se produce toda esta inercia tan autodestructiva es claro cuando sientes los celos eso ha pasado pero es que de verdad es que nula el entendimiento no puedes pensar tienes ganas de llorar pero no sabes ni por qué dices cosas que no sientes eres como un patán emocional ¿me explico o no? patético también y al final acabas en esa autocompasión ¿no? de decir joder no sé qué en vez de asumir no no en una víctima total entonces simplemente ojalá ojalá que no lleguemos a ese infierno cuando empiece a arder cuando empiece a arder pues simplemente hostia déjate lo sentir y en vez de proyectarlo haz lo tuyo ¿no? porque si no lo haces esto es que va a incendiarse va a incendiarse y puede incendiar tu relación de pareja los celos paradójicamente son una invitación para la infidelidad porque claro estás hablando con el otro y el otro igual ni lo ha pensado o sea el otro la otra abre la puerta se encuentra con el cartero y oye igual le parece guapo o atractivo pero bueno nos pasa a todos pero depende ¿qué tal el cartero? ¿te ha gustado? dime la verdad ¿te ha gustado? ¿no? ¿seguro que has pensado? y depende el otro empieza a pensar hostia pues no estaría mal le tiene un brazaco el tío y próximo día ding dong y depende fíjate tú ya no lo veías pero ahora hostia el cartero oye pues no está mal el cabrón ¿me explico? no es increíble o sea que amigo celoso cállatelo guárdatelo trabájatelo haz terapia intégralo pero no lo manifiestes porque le estás dando poder le estás dando fuerza y estás creando cómplicemente que el otro pueda llegar a tener esa mirada que tú estás proyectando sobre él incluso en algunos casos extremos ¿no? se habla de celopatía ¿no? esta patología este monstruo la maté porque era mía la maté el crimen pasional que dicen ¿no? que sucede supuestamente en países latinos como el nuestro estoy convencido de que detrás se encuentran los celos porque al final es como mía me la van a me la van a quitar lo voy a perder y al final incluso movido por los celos la acabas perdiendo pero de tus propias manos ¿no? la maté porque era mía tremendo esta emoción si no la sabemos gestionar y para poderla gestionar hemos de comprenderla y para poderla comprender hemos de mirarla con honestidad con vulnerabilidad y simplemente pues tomar la información que nos está dando ¿no? bueno ¿cómo gestionar? ¿no? ¿cómo gestionar los celos? hemos hablado un poquito de esto pero vamos a profundizar el primer paso ya lo hemos dicho reconoce los celos no los moralicemos no los condenemos no los rechacemos no los llevemos al sótano de nuestra alma no, no pongámoslos sobre la mesa seamos honestos con nosotros mismos ¿cuántas personas en esta sala han experimentado celos? interesante un aplauso para vosotros un aplauso para vosotros lo sabía gracias por no dejarnos solos a los cinco valientes que la han levantado por primera vez y al acabar la charla más gente la levantaría ¿me explico? no, no pasa nada es natural el tema es lo o sea lo importante no son las emociones lo importante no son los pensamientos es lo que hacemos con ellos pero si los negamos ellos tienen control sobre nosotros inconscientemente si los aceptamos podemos llegar a controlar a gestionar ese tipo de emociones y potencialmente integrarlas y liberarnos de ellas fundamental reconocerlo reconocerlo ¿no? y que maravilla poder hablar con tu pareja es que muchas parejas me dicen es que me aburro la monotonía tal pero si tienes delante ti un misterio un maestro un gurú un compañero de viaje sé tú el primero atrévete es que es tan humano lo que estamos hablando que a todos nos interesa a todos nos interesa en un momento dado pero de forma constructiva de forma asertiva hostia y eso conecta muchísimo con la intimidad y te puede llegar a unir todavía más a tu pareja paradójicamente ¿no? algo que crees que es incómodo que puede alejarla no, no es que te va a unir hablar de ello atrévete a hablar de ello si ya has sentido ese ardor y si ves que empieza a quemar de verdad de forma preventiva empieza a hablar contigo y con el otro antes de que eso queme y explote primero lo reconoces luego te atreves a sentirlos porque las emociones lo único que nos piden es que una vez suceden aparecen debido a una forma de pensar como hemos analizado es sentirlas sentir la emoción y entiendo que es una emoción dolorosa es una emoción desagradable muy intensa con sus graduaciones pero atrévete a abrazarla como un bebé y a sentirla y a comprenderla y a darle su lugar y tendrá cada vez menos fuerza sobre ti si no haces este ejercicio de reconocerla y de sentirla haciéndola consciente traiéndola a la superficie entonces vas a querer mirar hacia afuera y ahí aparece el guionista el director de cine y las paranoias y los miedos infundados porque necesitas corroborar que esto que estoy sintiendo para no sentirme tan mal conmigo mismo tan mediocre conmigo mismo es real y ahí te vas a perder en el laberinto de la afuera cuando está guionizado por tus propios celos cada vez que sientas celos oye un momento ahora vengo cariño sigue hablando con el cartero que igual hago una carta más ahora vengo y te vas contigo mismo y estiras del hilo de los celos a ver que encuentras pero eso es terrorífico porque vas a profundizar en heridas insisto que igual tienen que ver con tu infancia con tu interior con el abandono con el rechazo con la pérdida con el complejo de inferioridad con el afán de competitividad con la dependencia con el apego con la posesividad claro vas a ver aspectos de ti que tú no eres eso porque eso es el ego eso es el mecanismo de defensa y estamos todos en este viaje de ir más allá de ponerle conciencia pero es doloroso asumir nuestra propia ignorancia es doloroso asumir nuestro propio lado oscuro pero poner luz en ello es lo que nos libera de él nos transforma bueno llegaste a este punto lo he reconocido lo he sentido tremendo ¿no? ahí es cuando comunícate con tu pareja ponlo sobre la mesa asume responsabilidad por lo que sientes en general cuando sentimos celos lo que hacemos es intentar culpar al otro de lo que estamos sintiendo culpar al otro sí sí pero es que puedes hablar con el cartero pero no hace falta que te toques el pelo y el albornoz era escotado que lo he visto asume responsabilidad por lo que tú estás sintiendo la realidad es neutra lo que sucede es neutro cómo actúa tu pareja es neutro una persona que no estuviera envenenada por los celos no vería eso eso que estás viendo tiene que ver contigo con tu lado oscuro lo estás proyectando no le hagamos culpable ni responsable a nuestra pareja tomemos responsabilidad por nuestras emociones por lo que sentimos oye mira es que últimamente no tiene nada que ver contigo pero estoy sintiendo celos y es desagradable no me había pasado nunca yo pensaba que no era celoso tú pero mira te lo quiero comunicar y a ver qué pasa abrir esa puerta ¿no? y realmente también los celos es una mariosa oportunidad para ir confrontando cuestionando con como ¿sabes? ahí con un pequeño martillito abriendo una grieta en este status quo de pareja en esta monogamia impuesta ¿no? y abrir una grieta a la posibilidad de explorar no sé el acuerdo el pacto que tú y yo tenemos como pareja y poderlo verbalizar mira ahora mismo yo me siento así estoy sintiendo esto yo me sentiría yo me sentiría estoy hablando de mí ¿eh? cómodo ah bueno hostia no lo sabía que te molestaba esto claro tal y de repente claro ah vale tal oye gracias por hablar oye gracias por escucharme te quiero mucho incluso con ese puntito de celos que a veces como bueno vamos a la cama ¿no? esta emoción coño hay que canalizarla creativamente constructivamente ¿no? los celos coño se puede ser una energía que viene encauzada también oye pues da energía y alegría me comunico con mi pareja y sobre todo redefino lo que es la fidelidad en un marco de lealtad de compromiso y al final oye ¿te parece bien? sí sí la monogamia a mí me ya mira monogamia es lo mío ah lo mío también ah genial pero lo hemos hablado eso es revolucionario lo hemos hablado nos lo hemos permitido y nos permitiremos volver a hablar de ello tantas veces sea necesario porque macho llevamos muchos años yo no soy la misma persona que cuando empecé contigo tú tampoco estamos evolucionando estamos creciendo junto pasando todo tipo de desafíos y obstáculos y retos pero juntos de la mano porque lo revolucionario es que cada día nos elegimos libremente y por eso somos una pareja hasta el día que decidamos no hacerlo seguimos lo reconozco lo siento lo comunico y a partir de ahí es un trabajo personal es un trabajo personal del que siente este ardor y desde mi punto de vista es renuncia a proyectar tu lado oscuro en tu pareja o sea los celos es un maestro es un maestro que está ahí para decirte examíname lo que hay detrás yo soy la máscara de algo todavía más doloroso que está dentro de ti y si no lo haces consciente no te preocupes que en complicidad con la vida atraeré a personas situaciones que se manifestarán para que todavía me duela más y sufra más y pueda finalmente hacerlo consciente ¿no? empecemos por hacerlo consciente con el primer ardor y no dejemos que llegue a incendiarnos ¿no? hay muchos traumas hay muchos demonios internos que se esconden detrás de nuestros celos y a menos que les pongamos luz pues seguirán ahí y al final para no sentir celos bueno pues igual no cultivo intimidad o creo un entorno represivo carcelario donde igual algunas personas te lo aceptarán por sus inseguridades y faltas de autoestimas ¿me explico? no pero otras dirán no yo aquí no me quedo el amor es libre la libertad es el amor ¿no? y además el ladrón cree que todos son de su misma condición es decir cuando tú manifiestas celos y no los reconoces y son tan evidentes para el otro en el fondo te estás proyectando porque en el fondo si tú un día pican al timbre y estás desnudo duchándote y sales con albornoz pero bueno yo no me pongo albornoz yo me pongo una toallita y de repente hablo y aparece la cartera joder con la cartera estás nueva wow y entonces tú con tu mente sí que piensas lo que estás pensando y eso que estás pensando dice de ti y tú se lo estás poniendo en la mente de tu pareja que igual no ha pensado en ello con lo cual los celos también lo que te están dando información de que oye sospechas del otro porque en realidad sospechas de ti desconfías del otro porque en realidad no confías en ti en cómo tú actuarías en según qué situaciones se te está viendo el plumero le estás transfiriendo al otro lo que en realidad tú has hecho o tú quieres hacer o estás a punto de hacer y ahora sí que cuando acabe el vídeo buena conversación que os deseo porque si alguno de los dos se ha manifestado como celoso ahí oye cabrón Borja amigos aquí estamos tú para reflexionar ¿no? simplemente es es que es ponerle un poco de luz un poco de comprensión y la próxima vez que tengas celos espero que se te despierta la sonrisa cómplica y decir esto lo vamos a gestionar de otra manera porque me estoy retratando me estoy retratando ¿no? renuncio a proyectarme en mi pareja ¿no? y ese es el trabajo interior renuncio a poseer a mi pareja es decir por favor mi mujer mi marido o sea entre comillas subrayado en negrita ojo también es verdad que no sé no muchas parejas nos llamamos por el nombre a mí solo me llaman por el nombre cuando cuando le ha cagado ¿sabes? Borja y yo hostia que ya le he liado vamos a hablar si no me llaman cariñín joni amorcito rey de mi corazón te presento a mi mujer mi pertenencia ojo hacerlo consciente hagámoslo consciente renuncio a poseerte que gran regalo que me elijas y poder elegirte libertad libertad honremos ese valor sagrado de la libertad porque es que además el verdadero amor no el que estamos acostumbrados el verdadero amor florece con la verdadera libertad respeto la independencia la autonomía la libertad del otro respeto el proceso del otro y el otro igual tendrá que equivocarse y tomar sus propias decisiones pero no puedo no puedo realmente poseer todo eso porque me voy a frustrar está condenado al sufrimiento entonces es una batalla de antemano perdida ¿cuántas batallas tienes que perder antes de darte cuenta de que no es la senda que te va a llevar a conservar algo que jamás será tuyo cuanto más libertad es más posibilidades tendrás de que eso continúe a tu lado es como cuando coges un puñado de arena y lo tratas de apretar para que no se te escape la arena se te desborda cuando coges un puñado de arena y abres la palma de la mano ahí se queda el montoncito el tiempo que tú puedas sostenerlo entonces como frente a ello claro pues como hacer si realmente tanto la valoras tanto te importa tu pareja pues lígatela cada día lígatela cada día el hombre hacia la mujer la mujer hacia el hombre el hombre hacia el hombre la mujer hacia la mujer ¿me explico? bueno cúrratelo salte de ti no pienses en ti piensa en el otro en cómo se siente el otro en qué necesita el otro en qué desea el otro en qué espera el otro y lánzale todo tipo de estímulos románticos para que el otro le puedas facilitarle que se sienta bien consigo mismo que se sienta feliz que eso es su responsabilidad pero podemos contribuir podemos ser cómplices entonces cúrratelo cúrratelo hay muchas cosas que dependen de ti depende de ti tiene el miedo el miedo de los celos tengo miedo a perderla bienvenido al club vale, genial pone manifiesto que valoras a esa persona con la que compartes tu vida pues en vez de dejarte llevar por estas tendencias que además eres una marioneta pues en vez de dejarte llevar por estas tendencias autoestructivas o no empieza a cultivar otras creativas constructivas que dependen de ti y aún así no está garantizado que esa persona siga a tu lado ¿no? renuncia a controlar a tu pareja es que es una ilusión es que no se puede controlar nada ni a nadie no se puede controlar si tu pareja tiene que finalmente cruzar esa línea que habéis establecido y tal la cruzará y además con los celos la estás empujando a ello paradójicamente pero es que no hay nada que dependa de ti salvo matarla para que en última instancia si ese es su camino si ese es su karma si es lo que tiene que vivir lo haga ¿no? no podemos controlar cuando comprendes que no puedes controlar pues eso también te va liberando poco a poco de ese tipo de pensamientos de hecho y esto lo dicen todos los sabios cada vez que tengas un pensamiento que te cause dolor miedo sufrimiento celos algo que te haga sentir mal cada vez que tengas un tipo de ese tipo de pensamientos egoicos no te lo creas es mentira es el ego que te está engañando es el ego que te está manipulando es el ego que quiere que te sientas insatisfecho y que sufras porque el ego se alimenta a base de tu insatisfacción y tu sufrimiento el tema está en que cuando aparece el pensamiento que ni lo eliges tú a veces aparece el pensamiento porque igual no has examinado todo este mundo interior hay muchos traumas y lado oscuro caquitas emocionales por investigar aparece el pensamiento pero la emoción se origina cuando te enganchas con el pensamiento cuando te crees el pensamiento y hay una parte de nosotros que quiere creer ¿no? y estirar ese pensamiento simplemente córtalo de raíz no te lo creas cuestionalo ¿realmente mi mujer quiere acostarse con el cartero? ¿realmente estaba flirteando? ¿o la realidad es que soy un tío paranoico porque soy un tío acomplejado inseguro y todo lo que me estoy dando de cuenta ah, sí yo creo que tiene más bien que ver con eso ah, vale, vale pues oye voy a dejar de seguir alimentando eso y me voy a poner malos a las obras a trabajarme interiormente ¿no? o sea, no demos a nuestra pareja por sentada y eso es lo que hacemos la mayoría en el matrimonio ¿no? el amor no se termina cuando dos personas se casan el amor se termina cuando dejan de comportarse como novios y los novios no se ven todos los días y los novios no, se tratan como una posesión y una pertenencia los novios se lo están currando se están ligando todavía y de hecho se dan cuenta de que hay muchísimas más opciones en el mercado y oye me están dando una oportunidad a mí tengo que dar mi mejor versión y oye me lo curro estéticamente emocionalmente y ahí estoy ¿no? para ver si realmente la conquisto pero no la convierto en algo mía sigo con esa mentalidad esa actitud de novios ¿no? entonces claro todo esto nos lleva a darnos cuenta que frente a los celos hay mucha falta de amor propio me quiero muy poquito me valoro muy poquito me siento poca cosa a pesar de que esta persona me ha elegido me ha elegido entre todas las alternativas me ha dado una oportunidad por algo será confiemos en su criterio estemos a la altura de esa elección honremos esa elección que ha hecho del mismo modo que yo la estoy eligiendo de ella porque podría no elegirla entonces querámonos un poquito confiemos en nosotros confiemos ostras en el otro confiemos en el pacto que hemos hablado y confiemos en la vida que la vida no nos da lo que queremos nos da lo que necesitamos para aprender y como sigas sin hacer consciente todo este lado oscuro no te preocupes que te va a dar precisamente lo que necesites pues la experiencia de la infidelidad o la ruptura sentimental que es lo que tú has estado alimentando inconscientemente con tus celos ¿no? o sea el miedo movido por los celos el miedo al mañana destruye tu hoy de tu pareja con lo cual disfruta al máximo el momento presente el día a día oye hoy estoy contigo vamos a hacer de este día algo maravilloso porque insisto es que el celoso sufre por lo que puede llegar a pasar pero no por lo que está pasando simplemente es darnos cuenta de esa ficción ¿no? con lo cual oye como es ilusorio controlar dejar de mirarle el móvil a vuestra pareja pillines hay gente que la ha metido en la cárcel ya se ve que hay una ley ¿eh? lo digo por si alguien está ahí lo leía el otro día a una persona la pareja denunció a su cónyuge porque le miraba reiteradamente el móvil y hay una ley que prohíbe mirar el móvil de tu pareja investigarlo así que los que estáis sonriendo dejad de mirarlo por favor y ya para ir terminando algo que me parece precioso que es realmente un regalo que te da los celos y que esto lo he sacado como concepto del ámbito de las relaciones abiertas del poliamor practicar la compersión compersión una palabreja la compersión es lo opuesto a los celos tenía que haber algo que fuera lo opuesto en esta realidad dual en el paradigma egoíco en el que vivimos ¿no? es lo opuesto a los celos la definen como un estado empático de bienestar felicidad deleite que experimentas cuando tu pareja experimenta felicidad placer deleite o sea la compersión es muy fácil de entender cuando eres padre cuando ves a tu hijo contento feliz alegre hay algo que lo haces tuyo y tú te sientes inmensamente contento alegre lo estás creando por compersión pues aplicado al ámbito de la pareja hostia me alegro de cuando veo alegre a mi pareja siento placer cuando siento que mi pareja experimenta placer pero lo experimento incluso cuando no lo vive a través mío cuando lo vive incluso a través de otra persona sea quien sea en vez de vivir pues los celos lo vivo desde la compersión y digo ostras que maravilla ahí está mírala esa persona me está eligiendo como compañero pero es libre no me pertenece y ahora está interactuando con otra persona y se le ve radiante se le ve feliz se le contenta no castremos eso porque estamos castrando nuestra propia relación al revés ¿cómo crees que va a volver a ti? si es que quiere seguir volviendo a ti pues llena de felicidad rebosante de amor y te lo va a entregar a ti que es la persona la que está eligiendo de momento eso es compersión o sea amar a tu pareja es desear su felicidad aun cuando va en contra de ti yo me acuerdo una vez claro en 12 años pasan muchas cosas y alguna vez estaba a punto al larguero de dejarlo de dejarme ella no es lo mismo no voy a decir no a los dos no y me acuerdo que yo ostras con mis emociones y tal y me fui a correr me fui a correr con mis mierdas como siempre y en un momento da ostras es que empecé a pensar joder tío la has cagado no la has cagado la has cagado gorda pero tú tú la amas y en aquel momento muy intelectualmente como siempre en mi caso todo sí sí hablaba conmigo no estoy loco era consciente de que hablaba tú la amas me decía una voz y yo decía sí sí la amo y qué es el amor hostia yo quiero su felicidad yo quiero su felicidad en el día a día la cago resbalo no estoy a la altura de mis palabras muchas veces pero en lo profundo de mí yo lo que anhelo es la felicidad de mi pareja ahora mismo todo apunta a que esta persona está decidiendo no estar más contigo porque eso no le acerca a su felicidad y asumo la responsabilidad de mi propia parte ¿no? entonces me acuerdo que estaba sufriendo y dejé de sufrir instantáneamente cuando dejé de pensar en mí y empecé a pensar en ella en lo que necesitaba ella para según su punto de vista que eso le podía acercar más a su felicidad y automáticamente por compersión el sufrimiento se transmutó se transformó en calma calma interior entonces empecé a pensar ostras sí, sí, claro es que y claro eso ya estimula otra forma de pensar y me acuerdo que llegué a casa pero llegué a casa no con la necesidad emocional de retenerla y de poseerla sino sin la necesidad de que se quedara conmigo y paradójicamente eso denota seguridad y eso genera un cierto atractivo y no lo digo que lo hagáis como estrategia pero ya hablas desde otro lugar y te haces consciente y pides disculpas y lo siento por esto y me he dado cuenta de esto pero realmente hostia si consideras que has de irte oye te amo la he cagado me dolerá en el alma pasaré mi proceso pero quiero que seas feliz ¿no? y es paradójica la condición humana pero potencialmente eso lo que puede generar es que la persona mira que me va a ir cabrón pero me has hecho dudar es como ese comercial que coño que quiere venderte quiere venderte ven a comer a este restaurante los platos son muy buenos te asalta por la calle ven a este restaurante o sea denota una necesidad y por tanto una manipulación y tú querías ese restaurante pero ya no quiere ir que pesado coño que pesado o sea y de repente hostia no no vas por la calle ves al tío en la calle hola buen día no hay necesidad sabemos que la comida aquí está riquísima espectacular pero oye respetamos tu libertad no te intentamos manipular ¿no? y el restaurante lleno ¿no? lleno de verdad incluso ya me voy me meto en otro jardín hay una compersión erótica siento placer sexual al ver como mi pareja experimenta placer sexual con otro o con otra y ya os escucho vuestras mentes sucio perverso guarro prefiero que me metan los cuernos ¿eh? yo no digo que sea para ti pero esto está empezando a permitirse dentro de cada vez más personas en esos ámbitos que hemos comentado de personas pues sí pervertidas o liberales depende como se mire ¿no? pero la pregunta no es lo que están haciendo los demás la pregunta es ¿quién eres tú? y realmente tu alma que anhela y cómo se lo vas a comunicar a tu pareja y verificar si en ese plano podemos llegar a un acuerdo honesto maduro responsable que nos honre como singularidades como personas únicas y que podamos construir algo juntos extraordinario y donde oye fruto de esa complicidad esa madurez esa lealtad y ese nuevo acuerdo de fidelidad pues igual quien sabe tú los celos vengan menos a menudo a visitarnos ¿no? claro creemos que cuando nuestra pareja está con alguien o flirtea o se da un beso o incluso se llega a acostar con otro perdemos algo tú así es como nos han educado que perdemos algo nos han educado un paradigma de escasez tú pero ¿qué perdemos realmente? yo no lo sé pero ¿qué perdemos realmente? si eso sucede perdemos igual el ideal o una fantasía o seguir alimentando una ficción ¿no? pero en el momento igual eso puede generar abundancia es que es libertad es libertad lo que cada vez más personas están ansiando en el seno de la pareja una libertad que no existe que a día de hoy es una cárcel y una cárcel que ni siquiera impide que experimentemos la emoción de los celos ¿no? con lo cual este absurdo colectivo en el que estamos todos inmersos está empezando a marchitarse y estamos empezando ostras a convertirnos todos en tierra fértil para que florezca otra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestra pareja ¿no? y algún día quien sabe volveré yo a estar en esa discoteca y me pediré no sé pues mi martini piña colada y miraré y diré coño Irene no mi mujer ¿eh? hostia está hablando con un tío y che evidente eh oye está ardiendo esto está ardiendo un sorbito para calmar ¿eh? y en vez de dejarme llevar por los celos quién sabe ¿eh? quién sabe igual empezar a cultivar la conversión hostia qué hermosa que es oh cómo me gusta verla contenta alegre y feliz ay mírala qué cabrona qué coqueta oye yo también lo soy ¿me explico o no? ay mira está está flipando yo también lo hago qué divertido qué maravilla qué regalo me encanta verla así y depende oye yo me voy igual a bailar por ahí y que luego podamos encontrarnos qué tal ay no sé que me he pasado tan bien ay yo también y hostia eso es el amor eso es el amor todo lo demás no nos engañemos no es amor y por eso estamos un poco secos vacíos porque le llamamos amor algo que no es amor y no colma no nos llena nos deja huecos porque realmente para que haya un verdadero amor tenemos que atravesar por el infierno de los celos para comprenderlos aceptarlos integrarlos y quién sabe algún día transformarlos en conversión dijo un tal anónimo si amas a alguien déjalo ir si regresa es tuyo si no vuelve nunca lo fue muchas gracias muchas gracias un placer aplausos aplausos